Música Le decimos a los venezolanos Si se puede, si se puede tener una mejor Venezuela Si se puede, pero te necesitamos Hermana, te necesitamos hermano Te necesitamos primero que nada Con la convicción de tu corazón Con la convicción de tu alma Con la convicción de tus acciones Y es por eso que convocamos nosotros Al pueblo venezolano a decir basta ya Se declara aprobado En segunda discusión El proyecto de ley Ampiuncia y responsabilidad Quiero que tenga un cambio Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad